Voy buscando un corazón Que en el verano se perdió Y no hay más indicios Que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro de su lado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más, dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció Mi huella dejó Y lo busqué Se debajo de la cama Y encontré Brazos en mi alma Desangrándose No le importó Buscar doctor O alguna curación Para que no muriera De amor De pena Murió Y lo busqué Y lo busqué ¿Teelp con el amor? Y que no me Número De una curación Música Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más hijo, vendría con el alba Y no volvió, desapareció, ni huella dejó Y lo busqué esa debajo de la cama Y encontré el vaso en mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué esa debajo de la cama Y encontré pedazos en mi alma desangrándose No le importó buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué No le importó buscar doctor o alguna curación No le importó buscar doctor o alguna curación No le importó buscar doctor o alguna curación No le importó buscar doctor o alguna curación